El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, rechazó que haya ocultado información. Relacionada con el caso Odebrecht, o a las condonaciones de pagos de impuestos de grandes empresas, en múltiples resoluciones, el Pleno de INAI ha instruido a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal entregar información sobre la condonación de créditos fiscales y el caso Odebrecht, temas de interés público, con el fin de que la sociedad pueda conocer y evaluar el actuar de las autoridades. Se ha garantizado en todo momento la apertura de información, afirmó el organismo autónomo. Sobre el caso Odebrecht, el INAI informó que a la fecha tiene registro de 316 solicitudes de información de este, además de 22 recursos de revisión resueltos. De estos, destacan aquellos relacionados con la orden a la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, de dar a conocer la versión pública de expediente, de dar a conocer el nombre de las personas que han declarado y sus dichos. Santiago Nieto presenta primer denuncia por lavado de dinero su disposición para trabajar con AML o respecto a las condonaciones de impuestos, el Instituto ha resuelto 47 recursos de revisión en los que se ha instruido la entrega de información. Entre los más destacados se encuentra la del 10 de marzo de 2010 cuando el entonces IFA ordenó al SAT hacer pública la relación de personas físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales, precisando monto y razones, en el ejercicio fiscal 2007. Justicia e impunidad por Odebrecht, es una desgracia, INAI, o la del 27 de octubre de 2015, donde instruyó al SAT dar conocer nombre, denominación o razón social y RFC de acuellos contribuyentes cuyos créditos fueron cancelados y, o condonados, indicando monto, de enero de 2007 a julio de 2015, función. Pública confirma tres nuevos procesos contra Odebrecht, el Pleno del INAI reitera su disposición para trabajar y acompañar al nuevo gobierno en el desarrollo de las políticas de acceso a la información y protección de datos personales, tanto las establecidas en las leyes como aquellas que se generen de manera proactiva, haciendo valer en todo momento su autonomía constitucional y sus facultades para garantizar estos derechos, añadió el Instituto.